Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque, bueno, hay buenas noticias. Dentro de lo malo que siempre le contamos, hay una muy buena. Y aunque el Congreso de los Diputados haya tramitado de forma fraudulenta la ley de amnistía, porque primero no tiene competencias para tramitar una ley de esas características y luego el trámite como tal, pues ha sido espurio desde el punto de vista del informe del letrado mayor del Congreso, pues creían que todo el campo es orégano y creían que Europa se iba a echar a un lado. Si creían que iba a ser como lo del Bolaños, que viene un informe de la Comisión de Venecia que dice que lo de la amnistía ni cabe ni se le espera y que no cumple, lógicamente, los requisitos de la Constitución y que habría que hacer una reforma consensuada de la Constitución para que entrara la amnistía y dice que la Comisión de Venecia, pues que le ha favorecido a Pedro Sánchez y a sus guates. Pero claro, como van diciendo mentiras sobre mentiras, llega un momento que se enfrentan a la realidad. Y mire lo que dice la noticia, dice Bruselas borra la sonrisa Sánchez al anunciar que paralizará la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky al señor Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Ya lo veníamos diciendo desde la semana pasada, todos los líos con Begoña Gómez. Pero hoy le ha quitado el protagonismo a esa noticia que tú decías de la decisión o del comentario que le ha hecho el comisionado, el comisario Reinders, a la pregunta de Ciudadanos sobre cómo afectaba la cuestión prejudicial que está prevista en los estatutos de la Unión Europea al comportamiento de los jueces españoles en el caso de la ley de amnistía. Bueno, y ha sido, el comisario Reinders, ha sido tajante. Es decir, se suspende cualquier procedimiento judicial hasta que el Tejúe, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no falle sobre la petición de los tribunales españoles. Puede ser cualquier tribunal el que presente, y hay en todas las instancias y a todos los niveles, evidentemente, pero es de suponer que será el Supremo el que plantee en cuanto se publique en el BOE esa cuestión prejudicial. Pero, ¿sabes a Jesús Ángel a quién le va a venir bien, que no es a los independentistas esta decisión? Pues a Cándido Gómez Pumbido, porque a partir de ahora el Tribunal Constitucional no tiene otra cosa que hacer que meter cualquier recurso en el cajón, lo que le permite estar un año, año y medio, a verla de venir. No sabemos si con un poco de suerte, si se demorara mucho el Tejúe, pudiera llegar a las próximas elecciones. En fin, esto ya son cuestiones futuribles. Pero, como tú bien decías, lo importante, la que era noticia del día hasta que ha aparecido el documento firmado por Begoña Gómez era que Europa le ha vuelto a dar otro mandoble a Bolaños. El primero fue cuando, recuerdas, Bolaños salió diciendo que para Reinders lo de la ley de la amnistía no tenía importancia y tuvo que salir el portavoz para decirle que lo estaban estudiando y que hasta que no se viera el texto no se decidiría. Lo segundo fue con la Comisión de Venecia, que lo ha relatado estupendamente, todos y cada uno de los puntos que Begoña decía era mentira. Y ahora, definitivamente, este mandoble a la ley de amnistía, que, por otra parte, Jesús Ángel, hay que decir, que viene a afectar, pero eso no significa que todos los imputados no se presenten en España. Y me explico. Es decir, todos los delitos por los que se están siendo buscados o perseguidos los imputados que están fuera, como es Puigdemont, de momento están prácticamente, los ha derogado ya las leyes Pedro Sánchez, y posiblemente el Tribunal Supremo, no sé si en pleno proceso electoral, sería muy proclive a si se presentaran en España de tenerlos a vida cuenta de que el delito de sedición ha desaparecido, el de malversación ha quedado reducido. Y quedaría verlo de la Audiencia Nacional, que de momento, pues ahí está, está investigando a Puigdemont por delito de terrorismo. Eso sí le podría frenar su venida a España, pero el resto, aunque no se pronuncie al Tejue, yo creo que se van a pasear tranquilamente en cualquier momento, a no ser que la Audiencia haga algo contundente en el caso del terrorismo. Pero de momento es un gol que le han metido al Gobierno español.